Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a pasar a estudiar lo que es el ciclo FOR Aquí me creé un space, me creé un proyecto para mostrar el ciclo FOR el uso del ciclo FOR, pero esta vez como en muchas oportunidades estudiamos el ciclo FOR sencillo vamos esta vez a estudiarlo un poquito más dinámico, que no sea tan estático que el usuario pueda ingresar por medio de la consola los valores iniciales y finales Ok, lógicamente para ello hay validaciones, para ello sirven el IF, el SWITCH que vimos para que los datos sean válidos a la hora de ser ingresados por teclado Bien, en primer lugar tenemos que colocar los mensajes al usuario, ¿no? Colocamos aquí mensajes al usuario de captura de valores Esto es un comentario Vamos entonces a utilizar la instrucción console.writeline Aquí la tenemos Y colocamos un pequeño mensaje que diga Valor inicial del ciclo FOR Ok, cerramos, punto y coma Y acá Hacemos una copia Bueno, antes de hacer la copia vamos a hacer lo siguiente Vamos a utilizar una variable string X Que va a ser igual Tenemos que capturar primero el valor inicial y después el valor final String X Console Punto Todos estos comandos ya los has visto en los videos pasados Ok Excepto el del ciclo FOR Aquí estamos capturando el valor inicial y lo estamos almacenando en X Lógicamente no podemos llevarlo a entero Porque la consola captura es valores string Ya vamos a hacer la conversión de este tipo para entero Vamos entonces al otro mensaje que es parecido Pero el valor será el valor final y va a estar almacenado en Y Ok Sería entonces en vez de valor inicial Aquí sería valor final Y aquí colocaríamos string Y Muy bien Entonces teniendo ya estos valores viene la declaración de variables enteras Ok ¿Cuáles son las variables que vamos a utilizar cibernauta? A para convertir la X B para convertir la Y Y C para ubicar el valor Punto y coma El contador del ciclo Así que lo podemos llamar incluso Conto Para que esté más acorde con lo que vamos a realizar Aquí vamos a hacer la conversión de tipos Conversión de tipos Recuerda que estamos utilizando para la conversión de tipos La instrucción convert to int 32 Ok Pero nosotros no podemos hacer cibernauta lo siguiente X es igual A convert Punto To Int 32 De X No podemos realizar esto Estaríamos redundando Veamos Que error nos da si Llegamos a compilar esto Aquí hay un error ¿Ve? Entonces Vamos a decirle que no Y el dice que no se puede convertir Implícitamente el tipo Int a string Conversión implícita No hay B El está parado allí ¿Ve? Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle aquí el valor de A Que ya lo declaramos acá arriba Y Esta misma instrucción Como ya sabemos que va a funcionar Nos la llevamos Hacia abajo Con el valor de B Pero en esta vez Convirtiendo el valor de Y Muy bien Entonces Tenemos el errorcito allí Cerramos aquí la ventana Cerramos aquí Muy bien Ahora si vamos Con lo que tiene que ver con el ciclo For Ciclo For Dinámico ¿Por qué dinámico? Porque no tiene valores fijos Los valores se los da el usuario ¿Ok? La sintaxis del ciclo for es la siguiente For En este caso La variable contador Cont Su valor inicial ¿Cuál va a ser? Bueno El valor inicial Que escogimos en X Que a la vez lo convertimos en A Entonces sería A Luego viene En la sintaxis Una condición ¿Verdad? Para que el ciclo Pueda cumplirse En este caso Cont ¿Verdad? Tiene que ser Menor O igual Menor o igual Que el valor final Que el valor B Y luego Vamos a Hacer que Cont Cuente De Sume en 1 E incremente en 1 Con esta instrucción Cont Más Más Eso es Igual que colocar Cont Igual a Cont Más 1 En Otros lenguajes de programación Abrimos nuestra llavecita Cerramos la llave Una línea más abajo Y aquí vamos a Colocar El mensaje al usuario El mensaje al usuario Va a ser Console. WriteLine Y aquí colocamos El valor De Z En este caso No sería Cont El valor de Cont Así El valor de Cont Es Dos puntos Cerramos Y acá Le hacemos Un más Y lógicamente Tenemos que agarrar A Cont Y convertirlo A Tu String Paréntesis Paréntesis Cerramos Punto y coma Y que no se nos olvide Colocar Nuestro Console Punto ReadKey Para ver Que nos haga una pausa Muy bien Entonces aquí tenemos El Programa Vamos a ejecutarlo Ok Tenemos un errorcito Vamos a ver Ok Aquí Nos faltó El Paréntesis Paréntesis Ok Listo Ejecutamos Nuevamente Colocamos Valor inicial Del ciclo For Bueno Vamos a colocarle Cuatro Valor final Del ciclo For Nueve Y vemos Entonces La estructura De control For Como Comienza A Trabajar Vamos a buscarle Aquí Aquí tenemos Verdad La estructura De control For Está imprimiendo El valor De Cont El valor De cont Es Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Debido A este Cont Igual Cont Más Más Que Quiere decir Que estamos Trabajando Bien Muy bien Cibernauta Entonces Ahora Lo que nos Corresponde Es ver El proceso Inverso El proceso El proceso Inverso Sería Utilizando Lo que En otros Lenguajes Como por ejemplo Delphi Es el Down To Es el Contar Hacia Abajo Cuenta Regresiva Entonces Aquí Aquí Sería El valor Final Ok Y aquí Sería El valor Inicial No es Necesario Cambiar Las variables Ok En este Caso Las variables String Que se Dese Aquí Sería Valor Inicial Lógicamente Los cambios Que hay que Hacer Es el Cambio De Acá En el Ciclo Podemos Decirle Que Bueno Va a Comenzar Por A Lógicamente Lo dejamos Igual Porque Estamos Capturando Aquí Que El Valor Final Es X Y X Aquí Está Convertido A Entonces Dejamos A Igual Vamos Entonces Con La Condición La Condición Tiene Que Ser Menor O Igual Que B Bueno Supongamos Que Estamos Queremos Contar De Diez Hasta Uno Diez Es Menor O Igual Que Uno No Entonces Tenemos Que Cambiar El Símbolo Mayor O Igual Que B Y Aquí Bajarle Con Cont Menos Menos Ok Entonces Vamos A Ejecutar El Programa Con Estas Modificaciones Que Hicimos Con Cuidado De Incluir Los Valores Finales Vamos A Suponer Que Sea Diez Hasta El Cinco Y Ahí Vemos Diez Nueve Ocho Siete Seis Y Cinco Entonces Vemos Que Está Funcionando Bien Bien Si Bien Esto Es Lo Que Corresponde Al Ciclo For En El Próximo Video Vamos A Ver Una Modificación De Lo Que Es Este Ciclo For Pero Utilizando Otra Estructura De Control Que Es El Ciclo While Te Esperamos Entonces En El Próximo Video